Fiscalía reporta captura de familia que extorsionaba a víctima con 80 dólares mensuales en Cuscatlán. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil ejecutaron la madrugada de este sábado 25 de febrero un operativo en el departamento de Cuscatlán para capturar a personas involucradas en delitos de extorsión y estafa. De acuerdo con el informe brindado por la Fiscalía, 13 personas capturadas en el procedimiento, quienes fueron identificados como Con el fin de desmantelar la estructura dedicadas a extorsionar y a estafar, Esta madrugada, la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutaron un operativo en Cuscatlán. Esta acción le dieron como resultado la captura de 13 personas. En el reporte se detalló que entre las personas que fueron detenidas, se encuentran los miembros de una familia que amenazaba de muerte a una víctima si no pagaba 80 dólares mensuales. La víctima no vio otra opción más que acceder y cancelar la cantidad exigida cada mes. Asimismo, la víctima estuvo bajo estas condiciones durante tres años, detalló a la Fiscalía General de la República. Entre los casos que la Fiscalía General relaciona con la captura hay una estafa mediante las redes sociales. Las autoridades explicaron que uno de los imputados ofrecía sandalias artesanales por la que pidió 1.500 dólares a la víctima por un pedido, pero nunca entregó dicho producto, tampoco hizo devolución del dinero a la persona que le canceló. Las autoridades también realizan operativos en los departamentos de Usulatán, San Vicente y Santa Ana, donde fueron capturados otros sospechosos. En los allanamientos, se incautaron varios teléfonos y dispositivos electrónicos que serán utilizados para robotecer los casos, aseguró la Fiscalía General de la República. Por otra parte, la Policía Nacional Civil arrestaron a dos terroristas de la MS-13 que no pudieron escapar de la guerra contra las pandillas y enfrentarán a las justicias por agrupación desilícita. Se trata de Edín Balmore Álvaros Morales, alias Malandro, deportado de los Estados Unidos, Francisco Baltasar Merino Gutiérrez, alias Jocote, deportado de México. Los capturamos y no volverán a ser un peligro dentro o fuera de nuestro país, asegura la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil. En otra información, la Fuerza Armada captura a miembro de la MS en Soyapango. Se trata de Erwin Ernesto Martir Leiva, quien sería integrante de la MS-13, estructura que cometía varios delitos en la zona. Autoridades de la Fuerza Armada de El Salvador reportan la captura de un miembro de pandillas en el municipio de Soyapango. Se trata de Erwin Ernesto Martir Leiva, quien sería integrante de la MS-13, estructura que cometía varios delitos en la zona. Fue entregado a la Policía Nacional Civil para su respectivo proceso judicial. Esta captura es parte del cerco instalado en Soyapango por parte de las autoridades. La población salvadoreña es el centro de las acciones del presidente Nayib Bukele. Es por eso que a continuación les presentamos un resumen del trabajo hecho esta semana. Como uno de verdaderos héroes fueron recibidos los elementos del equipo USAR, quienes regresaron al país tras ayudar a las labores de rescate en Turquía. El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que 16 agromercados llegaron a diferentes municipios del país, como Soyapango, Apopa, Ciudad Delgado y Lopango, San Marco, entre otros. Y también en la zona norte-occidental, oriental y para central del país, con el objetivo de proteger el bolsillo de las familias. En los agromercados, los salvadoreños podrán encontrar productos como huevos, carnes, hortalizas, verduras y granos básicos. El Ministerio de Vivienda entregó escrito de propiedad a favor de familias que reciben los girasoles, municipio de San Esteban, departamento de San Vicente. Por muchos años, estos habitantes fueron engañados por notificadores con malas prácticas quienes no entregaban la escritura a la familia que había adquirido su terreno. Pero gracias a las gestiones del presidente Nayib Bukele, la familia pudieron obtener las documentaciones de sus propiedades. La Defensoría del Consumidor continúa intensificando los esfuerzos para evitar los cobros indebidos en la población. Los técnicos de esta institución han inspeccionado la distribuidora y establecimiento de ventas de huevos a nivel nacional para evitar incrementos injustificados en los precios con un fuerte dispositivo de seguridad. El gobierno del presidente Nayib Bukele trasladó a 2.000 pandilleros del centro de penitenciario de El Salco al SECOT, ubicado en el municipio de Coluca de San Vicente. Este centro de confinamiento es la cárcel más grande de América Latina. De acuerdo con el presidente Bukele, tiene una capacidad para que 40.000 pandilleros paguen sus delitos y no vuelvan a salir nunca más. Por otra parte, la Policía Nacional de El Salvador capturan a pandilleros de la MS-13 con dos pistolas. Se trataría de Wilmer José Sánchez Vázquez, alias Gallo, un hondureño que delinquía en el país, y José Atilio Vázquez Vázquez, alias TILIM, que serán procesados por agrupaciones ilícitas y portación ilegal de armas de fuego. La captura se realizó en el caltón La Ceibita de Carolina, en San Miguel. Las armas serán sometidas a pruebas científicas para determinar en qué delitos fueron utilizados. Estos pandilleros serán remitidos a la Fiscalía General de la República y deberán pagar por sus actos. En otra información, medidas de máxima seguridad serán implementadas en las instalaciones del SECOT. Los pandilleros de alta peligrosidad, que fueron trasladados el pasado viernes en el centro de confinamiento del terrorismo, serán vigilados por las autoridades, quienes supervisarán a cada uno de los pabellones de la megaestructura bajo un estricto régimen de seguridad. ¡Suscríbete al canal! Al fin, nuestro pueblo vive una verdadera paz. Los pandilleros pagarán caro todo el daño causado a los salvadoreños. Desde ayer, un grupo de ellos está recluido en el centro de confinamiento del terrorismo, donde estarán bajo un estricto régimen de seguridad, informaron las autoridades. SECOT cuenta con todas las medidas penitenciarias drásticas. Además de las instalaciones, están reforzadas con alambres eléctricas de 15.000 voltios, portones de acero y más de 15 torres de vigilancia de aproximadamente 12 metros de altura. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.